Señor Cavada para que no inventen Señor Cavada Con 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 agocitos, jalón de cuava Te guarda tu botar Y hasta publica Señor Cavada Señor Cavada Señor Cavada Señor Cavada Señor Cavada De primicia va a ser famoso Con tu noticia Cerca de la chumba Te quite como un casita Te quite como un casita Como un casita Como un casita 36 cuotas Para pagar Vaya a comprar Cualquier electrodoméstico Ahí a los mejores precios en el reventón de precios de tiendas Corripio dígame Hugo0591 Flavio Guevara, Junior Cabada 1 a Junior Cabada, tengo que invitarlo a que venga, compromiso hecho Roxy1389 Pamela Cabrera, cuando vengan pasen por allá, antiguo aeropuerto de Herrera, el reventón de precios de tiendas Corripio ya volvemos de primicia, va a ser famoso con tu noticia, cerca